¿Y esta mujer por qué dice que si no canta no vive? Porque nunca conocí a un canario que dijera que puede sobrevivir sin cantar. Yo soy un canario. No puedes vivir sin cantar. Hasta ahora no lo he podido lograr, pero la vida cambia tanto. La vida es un escultor que va modelando tus formas hasta que desiste. Y no sé qué me espera el futuro, no sé qué tanto voy a cambiar. No lo puedo predecir. ¿Quién hay que decir la verdad, aunque duela? Yo creo que sí, pero cuando se llega a ese punto es porque se llega muy cerca casi al final. Al adiós, a ese adiós irremediable al que uno nunca quiere llegar. A ti se te han quedado cosas de españoles, ¿no? De Sabina y también de Becker. Sí. ¿De Becker qué? Del salón en el ángulo oscuro. ¿Qué dice? De su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veías el arpa. Cada nota dormida en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. ¿Cuál es la canción más hermosa jamás cantada? ¿O la que más te llega a ti al alma? Difícil. Una canción que cantaba mi papá, es mi niña bonita. ¿Ah, sí? Es mi niña bonita, con su carita de rosa. Esa canción la oigo y me hace llorar. Sí, ¿y por qué no sigues cantándola? Porque a partir de la segunda estrofa empezó a cobrar. ¿Cómo es él? Su corazón, su sensibilidad, su arte, lo que dice. Pero yo ahora preguntaba, ¿cómo es él? ¿Cómo es él? Él. ¿Alejandro? No, él. ¿Quién? O amor. Ah, bueno, él. Pero tiene que ser más específico porque me pregunté primero. ¿Y Alejandro? Sí, ese es el lío. Pero ¿cómo es él? Él es... ¿Es todo amor y amistad? Más amigos. Más amigos.